qué pasa con la banda todo en orden bueno muchachos otro videito para youtube en esta ocasión lo que les prometí por instagram papá volvemos con autos de mis seguidores si autos de mis seguidores reaccionando obviamente por discord como saben tengo un canal de discord que es barcatini crew para los que quieran saber uy banquen que toque mal es exactamente este el canal en el que estamos acá miren acá está el chat general barcatini crew así que bueno nada hoy agarré una selección de autos mamá vamos a hacer tres autos pero el primero con el que vamos a arrancar es una total locura vamos a empezar dale así como lo es papá porquipig me pone m3 2008 v8 en 92 con escape magna flow hace dos años que lo tengo y es un sueño y si amigo y si creeme que si papá creeme que si dios mío dios mío mira lo que es esto no no es una locura es una locura la línea de 92 a mí me vuelve loco en m3 la llanta lo que son las llantas como se mete el centro para adentro pero pero eso no es todo porque si nosotros otra vez me equivoqué porque si nosotros vamos acá mira que hay videito papá de cómo suena vamos a escuchar esto a ver bueno pensé que ahí se saludaron a ver ahora por favor uy el golcito uy el golcito no 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 paren porque hay más hay más mira no amigo no 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 como ruge boludo ruge no suena ruge acelera esa pica lo dice te voy a ser sincero me hubiera gustado que lo pises un poquito más pero bueno no pasa nada vamos a volver a estas a estas fotos no falla amigo qué querés que te diga es una locura es una locura lo único que podés hacer para variar un poco si querés que yo no lo haría porque así me parece perfecto pintarle las llantas de negro para probar un poco para cambiar un poquito y con un stretch las podés dejar muy pero muy peor y pintar los caliper también si querés pero así como estás que quiere que te diga lo único te puedo decir es felicitaciones bachos tenés el auto es uno de los autos de mis sueños como es el m3 v8 en 92 420 caballos aspirado es una locura no sé con cuánto habrá quedado con el escape escape de magna flow dice si escape magna flow calculo que habrá quedado en 450 4 nada tanto no 440 por ahí habrá quedado seguro 435 por ahí una locura amigo podrías probar en ponerlo en el alerón como le puse yo si es que te gusta capaz que no te gusta eso angustos también claramente cachas de carbono estas no son de carbono creo que son con droga rocería si no me equivoco bueno se podría ir por unas cachas de carbono pero son detalles boludo para decirte algo el auto es un sueño papá y verdaderamente te felicito así que bueno vamos con el siguiente estos eran los vídeos vamos con el siguiente papá juancha hola soy juan manuel de san luis te envío mi vento 2.0 tfc y cuero lo tengo hace más o menos un mes a poquito bueno te felicito bien ahí tiene escape en tres pulgadas suspensión y válvula de alivio en otra oportunidad te envié mi bora 2.0 azul con long beach se fue el bolita y llegó el vento abrazo hermano hubo bien ahí papá te felicito me acuerdo creo que me acuerdo del bora una locura buen cambio buen cambio te banco me gusta más este auto que el bora sinceramente vento 2.0 turbo no falla encima este color es hermoso boludo a ver el videito se ve muy cuidado muy fachero la altura me encanta muy lindo muy fachero amigo la verdad que muy pero muy fachero vamos a seguir viendo las fotos buen foto buena foto linda foto como sopla como sopla papá el vento qué lindo que está muy bien giro trabado rompeniebla no muy fachero brudo muy fachero muy lindo yo lo que haría amigo de antemano le sacaría el polarizado el vento así como éste me gusta sin polarizado la mayoría de los autos me gustan sin polarizar por decirte algo yo se los saco después la verdad que por lo demás está perfecto la altura está buena las llantas me gustan a ver si tenés presupuesto podés jugar con un montón de cosas como por ejemplo mira nos metemos así dos segundos acá llantas claramente oseta a ver algo así claramente le quedaría explotado algo así también le quedaría explotado o sea si tenés plata no hay límite básicamente si tenés plata no hay límite pero bueno así como está está hermoso o sea no sé si tiene repro raro que no tenga repro es raro tienes que aprender poder a suscribir o algo de alivio raro que eso no vaya de la mano con una repro generalmente escape, válvula de alivio, suspensión, admisión todo eso va con una repro también podrías pensar en hacérselo para sacarle un poco más de caballo pero no amigo lo único que le haría si fuera mío ya te digo le saco el polarizado después la altura está perfecta bueno y le hago la repro por lo demás amigo impecable así que guacho te felicito por la nueva adquisición la verdad me pone muy contento que los miembros de la banda progresen guacho la verdad que te felicito y entramos con el último auto cerramos con Nikotech hola barca te mando fotos de mi peullón 207 compact 1.9 diesel de motor lo único que tiene es subido el caudal del diesel parcando un poquito más y después detalles estéticos le pinté los logos de grafito brillante y las ruedas en un color dorado la idea era bronce pero bueno todo lo de pintura es con stretch además que le puse un poquito de audio pero nada, pero nada muy violento además lo tuve un tiempito con espirales progresivos como van las fotos un poquito de la historia del auto es que fue de mi abuela que nos sacó 0 kilómetros en el 2010 y como en el 2020 lo agarré yo ya sé, soy el verdadero meme del auto de abuelita 0 kilómetros retirada y el nieto con 18 lo baja y le pone audio clave amigo, clave bueno, un auto que yo considero muy lindo como todos los días ya que gasta muy pero muy poco y el motor es bueno la verdad que no suena tener problemas perdonadme pero para mi el color de llantas no va te lo tengo que decir a mi o sea, soy muy sincero yo siempre con respeto, obvio pero el color de llanta a mi gusto no va después el color del auto es lindo la verdad que muy fachero la altura también me gusta porque si bien, o sea, está abajo no está abajo a nivel que no se puede andar lo tenés sin polarizar creo o está polarizado tipo tornasolado a ver, no me doy cuenta acá está sin polara acá está sin polara pero acá ves el vidrio de atrás parece como que tiene ese tornasolado bueno, esperemos que esté sin polarizado a ver amigo lo único que te diría es cambiarle el color de la llanta es lo único que te diría negra si querés o gris común es lo único después por la altura está muy bien hay que ver cómo anda si te larga calculo que te larga un poquito de humo negro por el escape al aumentar el caudal de combustible y más al ser diésel te larga un poquito de humo por el escape me hubiera gustado que me mandes foto del audio no me mandaste a menos que haya acá abajo no, acá abajo no hay ahí está el M3 no, no hay acá abajo no hay nada bien amigo, nada lo que te dije al principio del video la altura está perfecta la llanta boludo la llanta me hace mucho ruido como que no pega ni a palo te banco porque es algo diferente es algo diferente claramente pero no me gusta sinceramente no me gusta por lo demás amigo perfecto alto daily tenés alto auto para todos los días encima le pusiste audio clave para ir escuchando unos temas y quiénes ahí disfrutando del día muy pero muy peor así que bueno papá es lo único que tengo para opinar sobre este auto me gusta lindo auto me gusta más tres puertas pero este también está fachero cambiar el color de las llantas en resumen así que bueno guacho videito corto videito corto de tres autos ahí reaccionando a los autos de la banda así que bueno si quieren que reaccione a más mándenme mándenme hay para hacer un segundo video pero que hasta ahí llegamos o sea no hay tantos autos así que dale papá pónganse las pilas y mándenme autos así seguimos con esta serie que está re pero re piola abrazos gigante a todos guachos y muchas gracias por el video chau 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 chau